1, 2, 3 Bueno Rubén, una etapa que va acelerando los tiempos y se acerca el momento, aunque hubo tiempo, pero cada vez se acortan más ¿En qué punto está la integración del plantel? Estamos bien, estamos trabajando tranquilos ya es la semana ya de trabajo se van incorporando algunos chicos estamos tratando de que los dirigentes hablen primero con los chicos que nosotros queríamos que sigan con los jugadores del club también y bueno, se van incorporando algunos jugadores vino el alquerito Taborda de Estudiante La Plata Colombano también un delantero de Estudiante arregló Darío Zárate, un volante que viene de Talleres de Córdoba Diego Ledesma, un central que viene de Juventud Antoniana de Salta que tuvo 2 o 3 años también jugando en Huracán de Tres Arroyos bueno, ahora también acaba de arreglar el Grillo La Rosa que jugó en gimnasia, en Juventud Antoniana de Salta en tiro federal, ascendió con tiro que para nosotros es un refuerzo importante así que bueno, vamos sumando gente a este plantel tratando ya de ir armando lo que va a ser la base del equipo del próximo torneo para tratar de ubicarnos y repasar ordenadamente quienes están y qué falta arqueros, el caso de Hernando que se desvinculó así que siguen buscando, integraron uno nosotros hemos traído un arquero bueno, ahora se fue uno, vamos a tener que incorporar otro así que ya hemos hablado con el arquero seguramente los dirigentes tienen que hablar ahora y arreglar el tema económico y si se pone de acuerdo seguramente en la semana van a tener alguna novedad del arquero que pueda venir a reemplazar al Toto que para nosotros fue un jugador importante en el torneo que pasó ¿el que buscan es el arquero titular? venimos, no, sumamos el arquero que se va viene en reemplazo del que se va, nada más después la titularidad no se la prometo a nadie siempre les digo a los muchachos que va a jugar el que está mejor él viene en el lugar del Toto Hernando bueno, en este caso era el jugador que terminó jugando pero para mí son todos iguales tanto ahora Juan Romero que se había quedado y este chico Olivero que lo subimos de inferiores son los tres arqueros que pelean por un lugar yo nunca les prometo la titularidad ni les digo que van a venir como titulares porque son compromisos que uno después no los puede asumir si tiene en mente siempre que va a jugar el que está mejor ¿Romero se va a quedar? no creo, a lo mejor la idea es de que él vaya y juegue en algún equipo creo que lo habíamos hablado el año pasado yo creo que él lo que tiene que hacer es jugar entonces estamos tratando, viendo la posibilidad entre el cuerpo técnico, el dirigente y el mismo chico de poder conseguir equipo para que él pueda ir y mostrarse un año y volver otra vez al club ¿la línea de fondo? la línea de fondo ahora viene un chico que estamos intentando arreglar va a venir otro chico que yo había pedido del interior que lo conozco yo bastante es un jugador que había quedado libre de gimnasia de La Plata fue llevado a San Martín de San Juan yo lo conozco, lo tuve como jugador es un jugador que me puede jugar en la defensa en cualquiera de los puestos del fondo así que nos puede servir un chico muy joven, tiene 23 años así que ya recién me acaba de llamar va a venir esta noche y mañana al mediodía seguramente ya va a estar con nosotros solamente tiene que terminar de arreglar algunas cositas con los dirigentes y ya se va a poner a las órdenes de nosotros después tenemos un marcador central que nos está faltando el lugar que dejó vacío Ramírez que seguramente también ya lo tiene que hablar con los dirigentes un jugador que nosotros tenemos en mente nos falta un delantero el que reemplace a Ramírez ¿podemos saber quién es o todavía no está? no, no, no porque es un chico que va a venir pero que todavía no arregló y hasta que no esté definido no me gusta ni darle falsa expectativa a ustedes ni tampoco que venga y que no arregle y aparte por ahí uno está avivando a los demás y se encarecen los precios de los jugadores ¿el marcador de punta derecha? el marcador de punta derecha es Ortiz ah, Ortiz, pero sería el único no, y está Celasco y tenemos a Yala nosotros para que puedan jugar en esa posición así que no hay ningún problema por ese lateral Nieva se queda, Damián Fernández también está el Edesma está y bueno, nos faltaba el lugar de otro central después por el lateral izquierdo tenemos está Quiroga, está el Chico Benítez y está Facundo Fernández en el medio estamos bien porque está ahora Zara perdóname, Quiroga está en qué punto de su recuperación sabemos que está entrenando fuerte ya no está en recuperación, está entrenando lo estamos llevando de a poco porque es un chico que estuvo parado mucho tiempo y a medida que va sumando cargas de entrenamiento bueno, por la humedad que hay y por las cargas de entrenamiento le vuelve a tener dolores en la rodilla entonces lo vamos a ir llevando de a poquito pensando en que él tiene que llegar bien al 5 de agosto se hizo largo pero es normal, son operaciones que son delicadas y que después ahí, a pesar de que se hizo una buena recuperación aquí lo llevando de a poquito porque después de esa operación también tuvo un desgarro en la cara posterior del músculo y eso hizo más largo la recuperación ¿en el medio entonces? en el medio estamos bien está ahí Zárate que se incorporó está este chico Romero que terminó jugando está Yala, está Romeo así que en el medio estamos bien por izquierda también arregló David Vega tenemos la posibilidad de traer otro también que sea una alternativa de David Vega por el otro lado también vino este chico Colombano está Sacone está Sabadía ¿en el caso de Damián Fernández? Damián Fernández me puede jugar de marcador central o de volante central por eso se lo había nombrado como un marcador central ¿el Darío Zárate lo ubicás como por derecha como volante por derecha? Darío Zárate yo siempre trato de jugar es de traer jugadores que me puedan cumplir en dos o tres lugares este chico puede jugar de volante central de volante por derecha o de volante por izquierda él lo ha jugado en distintos equipos jugó en institutos jugó en Racing de Córdoba jugó en Belgrano y jugó en Talleres y ha jugado de volante por derecha de volante central y de volante por izquierda por eso está acá con nosotros es buscar experiencia y que me dé la posibilidad a mí de tener distintas alternativas para poder ubicarlo ¿en esa línea seguir buscando uno más como alternativa de Vega? estamos buscando una alternativa alguien pueda jugar alguien zurdo que me pueda jugar de volante por izquierda o de enganche que es un puesto que por ahí teníamos un jugador y lamentablemente ahora se nos escapó como era Tosi yo quería traer a Tosi pero tiene la posibilidad de irse al fútbol chileno y bueno se nos escapó la posibilidad de tenerlo acá como refuerzo porque bueno con la ida de Zuleta de Godoy la característica del enganche propiamente dicho no la tenés todavía no, David Vega puede cumplir tranquilamente la función de enganche y estamos tratando de conseguir un jugador que venga y que pueda cumplir esa función aparte de David Vega y Emiliano Romero su puesto habitable es enganche nada más que yo lo he puesto como un volante que juegue de frente pero él también puede cumplir esa función ¿en el caso de los delanteros vos comenzaste a nombrar? sí, está Colombano está Sacone está Jara está que es un chico que yo tengo muchas esperanzas Zabadía también puede cumplir porque su función él es delantero yo en algunos momentos lo he utilizado arrancando de atrás pero su puesto habitual es centro delantero y bueno y tenemos en mente dos jugadores que tienen que hablar con los dirigentes y ver si se ponen de acuerdo en los números para poder incorporarse esta semana es decir que para ir completando el plantel nos faltarían cuatro o cinco jugadores para completar el plantel un marcador central un volante por izquierda y dos delanteros y dos delanteros y el arquero el arquero cinco cinco jugadores seguros ya estás en la tarea de hacer fútbol hay amistosos por delante tenemos un amistoso este fin de semana con Flandria si el tiempo nos permite y el otro viernes con Independiente de Avellaneda en Avellaneda seguramente será en Villa Domínico o en la cancha de Independiente donde Burruchaga nos diga ¿con Flandria qué día sería? ¿el sábado? el sábado un partido a las dos de la tarde a las 14 horas y otro a las 15 esa es la idea de hacer 60 minutos de fútbol con los dos grupos ¿acá en el predio? acá en el predio de Defensa y Justicia así que el que quiera venir tiene las puertas abiertas nosotros somos abiertos para usted y para la gente que quiera venir y contra Independiente bueno será donde designe Burruchaga de aquí al inicio del certamen ¿cómo sigue el trabajo? no, no nosotros estamos trabajando ahora estamos en la cuarta semana de trabajo ya empezando doble turno luna y martes un solo turno el miércoles doble turno jueves y viernes y terminamos haciendo una práctica de fútbol el día sábado las próximas dos semanas vamos a trabajar de la misma manera hasta que ya nos vayamos acercando a la semana previa al campeonato donde vamos a hacer solamente dos dobles turnos y para que lleguen bien a la parte final de la pretemporada propiamente dicha ¿los chicos que vas incorporando tienen de parejos niveles de estado físico o lograste equipararlos? no, los jugadores de fútbol ahora es bastante profesional tanto los jugadores libres como los que tienen club y uno los trae están entrenando en su club y si no están entrenando en forma particular así que se tienen que adaptar al trabajo que nosotros queremos que por ahí puede ser un poquito distinto a lo que ellos vienen haciendo normalmente pero yo confío en que rápidamente se van a meter en el trabajo y que lo vamos a tener a disposición a la brevedad porque el jugador es muy profesional y seguramente no se deja estar bueno vení de una experiencia traumática con un final no apto para cardíacos lo que se viene ¿por qué vas a tener que luchar? el primer objetivo salvarnos del descenso el segundo objetivo tratar de salvarnos de la promoción que no sufrir como sufrimos con Morón y el tercero es tratar de conseguir jugar una promoción pero para ascender creo que ahora tenemos una base distinta a la del año pasado creo que estamos un poco más parejos porque va a haber descenso de los últimos dos no importa que el promedio sea de los dos de los equipos de la zona interior habría que lograr que también la promoción la juegue en los últimos dos peores promedios y no uno y uno porque hay unas desventajas hay dos equipos de la zona interior y ocho solamente de la zona metropolitana y bueno tratar de mejorar la campaña del torneo anterior hicimos 51 puntos ojalá que podamos superar eso para poder estar peleando de distinta manera creo que ahora tenemos una base que no teníamos el año pasado ahora tenemos 15 jugadores que trabajaron con nosotros en la campaña anterior el año pasado cuando vinimos habían tres profesionales y ocho juveniles ahora hay varios chicos que eran supuestamente el año pasado ahora ya tienen un nacional B encima y bueno eso nos facilita un poco más las cosas los tres equipos que ascendieron están igual que nosotros los dos equipos que descendieron van a empezar junto con nosotros y Huracán de Tres Arroyos empieza por abajo de nosotros en el promedio así que es una ventaja con relación al año anterior ¿sacaste la cuenta cuántos puntos tenés que sacar? 57 puntos seguramente vamos a estar peleando una promoción si Dios quiere para ascender pero fundamentalmente que no escape del descenso directo y de la promoción que es el principal objetivo para nosotros después todo lo que venga el bienvenido sea para bien nuestro para bien de los jugadores para bien de la institución y de la gente de Varela que realmente somos unos agradecidos que nos apoyaron en todo momento y bueno que los dirigentes también nos apoyan dándonos la posibilidad de seguir trabajando de una manera para nosotros muy buena Rubén el fútbol de defensa es el que nos preocupa siempre pero no podemos abstraernos de este clima post mundial ¿cómo viviste esta definición y qué te pareció? bueno creo que fue no fue un campeonato brillante y tampoco un campeonato malo creo que fue muy parejo muy nadie se imaginaba como empezó jugando Italia que podía ser campeón del mundo pero también hay que reconocer que se le hicieron dos goles uno en contra y uno de penal entonces algún mérito debe tener para salir campeón del mundo creo que eso también hay que evaluarlo el juego bonito a veces es importante pero a veces uno se acuerda si jugaste bien ahora te vas a acordar que salió campeón del mundo por cuarta vez Italia creo que fue muy parejo que por ahí nosotros podríamos teníamos la esperanza de poder llegar a la final y bueno que lamentablemente por penales quedamos fuera de poder llegar a una instancia definitiva que nos diera la posibilidad de que el fútbol argentino vuelva a los primeros planos pero bueno no se dio de esa manera pero si nos dio mucho orgullo ver el primer partido del campeonato ser dirigido por Horacio Elizondo y la final también ser dirigida por un árbitro argentino eso bueno enorgullece al fútbol argentino y a mí como argentino también me puso muy bien no solamente dirigida sino bien dirigida no por supuesto y aparte creo que también en lo deportivo en la parte futbolística mejoramos la campaña del año anterior que no pasamos la primer fase ahora nos vinimos sin perder porque empatamos y bueno después perdimos por penales y bueno lamentablemente no pudimos concretar lo que nosotros esperábamos que llegara una final pero el fútbol es así creo que hay que darle tiempo hay que ver que Peckerman agarró el barco a la mitad del campeonato y bueno después lo pudo clasificar y hacer por ahí con muchas contras una buena primera etapa y bueno y dejar por lo menos bien sentado el fútbol argentino que realmente tenemos que estar entre los cinco mejores equipos del mundo gracias Rubén y mucha suerte gracias a usted y será hasta cuando usted lo disponga quinto terminamos nos mandaron sexto ah nos mandaron sexto no sé por qué